Orar, mis queridos hermanos, es hablar con Dios. Y como en toda relación, la comunicación y el amor juegan un papel muy importante. En este mensaje, compartiré con ustedes una hermosa oración que sé que les transformará la vida. Repitan conmigo. Yo te pido, escucha mis peticiones, oh San Blas. Tú que eres ante Dios, el intercesor por excelencia para pedir por nuestros favores. Trae respuesta a nuestras súplicas de parte de Dios Padre. Hermanos, vivamos con fe y confianza esta, que es la mejor oración para pedir favores a Dios Padre por intercesión de San Blas. Para quienes no conocen o nunca hayan escuchado hablar de este santo, aquí les contaré un poco de su historia para que vean el gran poder que tienen sus oraciones ante Dios. Blas de Sebastián fue un médico, obispo y mártir cristiano de la región que actualmente es Turquía. Cuenta la historia que vivió gran parte de su vida en una cueva del monte Argeus que convirtió en su sede episcopal. En la época del emperador romano Licinio, Blas de Sebastián fue perseguido y ejecutado durante las persecuciones a los cristianos. Según cuenta la leyenda, Blas era conocido por tener un don de curación milagrosa que aplicaba en personas y animales. Si estás atravesando por una situación compleja y necesitas ayuda divina, puedes elevar esta poderosa oración con mucha fe a San Blas, porque nuestro Padre Celestial siempre ha escuchado sus ruegos. Por eso es que se reconoce como el santo más efectivo para pedir favores a Dios. Oración a San Blas para pedir un favor a Dios Glorioso San Blas Tú que te retiraste a una cueva alejándote del mundo para mejor hablar con Dios, haz que encontremos nuestra propia plática con Él. Tú que confiaste en la fuerza de Dios y en su infalible capacidad y poder, y que por medio de obras y milagros conseguiste convertir a los que no creían, transformar nuestra desesperanza en fe, cambia nuestros lamentos por gozo y convierte nuestra escasez en abundancia. Glorioso San Blas, que a la llamada del Señor respondiste ofreciendo el cáliz del martirio y fuiste perseguido y cruelmente torturado, otórganos tu santa intercesión. San Blas, médico y mártir, portento de bondad y compasión, que tanto consuelo, amor y milagros diste, que incluso en el largo camino a prisión, la gente imploraba tu bendición, el remedio de sus males y la curación de sus dolencias. Te rogamos, nos favorezcas en estos momentos de gran pesar. ¿Cuál es el favor que por intercesión de San Blas quieres pedirle a nuestro amado Dios? ¡Gracias! ¡Gracias! Oh San Blas, os suplicamos vuestra mediación para que lleves ante el trono del Altísimo esta necesidad que hoy nos aflige, que nuestras súplicas sean oídas y atendidas, y que nunca nos falte la voz, para cantar contigo las alabanzas del Señor, para buscar su voluntad, implorar su perdón y misericordia divina y pedirle fuerzas para servirle mejor. Amén. Oración a San Blas para la salud San Blas milagroso, invicto mártir y santo humilde y glorioso, que con pureza de sentimientos y entrega total serviste a los demás, olvidándote de ti mismo y siempre tuviste compasión por los afligidos. Santo bueno, que con sencillez, ternura y amabilidad diste asistencia y sanación a los enfermos, y amor y cariño a los animalitos que iban a tu cueva. Escucha estas, mis sinceras y humildes súplicas, que con fervor y confianza te dirijo. San Blas, bienaventurado y lleno de fe, conocido y aclamado por el don de la curación milagrosa tanto de las personas que se te acercaban como de los animales que enfermos a ti llegaban. Ruega al Padre de todas las misericordias y Señor de toda piedad, nos reciba con afecto y por tu mediación nos atienda. Glorioso San Blas, hombre lleno de virtudes, que nos revelaste el amor a la vida y a todo lo creado, y nos enseñaste lo que son los valores humanos. Ahora que tienes gran poder ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pide por la sanidad y fortaleza de cada uno de nosotros. Este es el momento de poner la persona por la que quieras interceder. Que con tu compasivo corazón y amor a los necesitados sean los que devuelvan la salud del alma y cuerpo. Tú que nos concedes alivio y salud, obras milagrosas, curaciones en las enfermedades, alivias y sanas los padecimientos del cuerpo y eres poderoso mediador en las adicciones y dependencias. Te pido por... Repite el nombre de la persona por la que estás intercediendo. Para que sea sanado, aleja de él o ella todo lo que le hace sentir dolor y malestar. Bendice las manos de los médicos que con gran empeño tratan su enfermedad. Bendice a los que están a su lado para cuidarlo o cuidarla. Haz que su cuerpo quede sano y fortalecido. No dejes que sufra tanto. Dale una nueva oportunidad y mándale energías y esperanza. Oh Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que es la medicina universal en todas nuestras dolencias, te suplico que por intercesión de San Blas tomes posesión de la vida, del alma, del cuerpo y del espíritu de... Repite el nombre de la persona. Oh San Blas, pon sobre él o ella tus manos milagrosas y une tus oraciones a las mías para la restauración completa de su salud. Ruega para que reciba cuanto antes la ayuda divina y sea asistido o asistida, sanado o sanada. Te agradezco tu mediación, bendito San Blas y con una confianza sin límite en la bondad y en la misericordia del Padre Eterno y Todopoderoso. Dejo bajo tu protección cuidado y amparo y en los brazos de nuestro amado Señor Jesucristo a esta persona. Repite su nombre. Para que sea curado o curada en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te pedimos San Blas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que siendo Dios vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti regálanos tu like suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!